¿Qué tal mi gente? Como sabéis siempre se ha dicho sobre la reina Leticia que aparte de ser muy protectora con sus hijas ha sido también, bueno, como muy atosigante, como que agobiaba, como que no les dejaba respirar, siempre muy encima de ella, tanto para la educación como para la forma de vestir, como para las relaciones sociales, que también es importante que los niños cuando son pequeños pues se relacionen con otros niños independientemente de que vayan a ser futura reina o futura simplemente infanta. Vamos a ver por qué una psicóloga habría analizado el carácter, la actitud que tendría a día de hoy la infanta Sofía a tenor de los vídeos, de las imágenes que hemos tenido desde pequeña hasta el día de hoy que está estudiando el bachillerato internacional en la Atlantic College de Gales. Así que si os parece mi gente, comenzamos. Y es que como os decía, siempre ha sido una madre la reina Leticia muy sobreprotectora y eso no es bueno. Bueno, dicen que eso no es bueno porque al final las hace dependiente y demás, pero bueno, vamos a ver porque al final es verdad que se han tenido muchas circunstancias, aparte de ser la futura reina, la princesa Leonor o la infanta Sofía, han tenido muchas circunstancias alrededor, obligadas por lo que hay, no por la corona, que no ha sido lo mejor para las niñas. Bueno, semana revela que han estado hablando con una psicóloga y vamos a ver exactamente qué es lo que habría analizado, ¿no? Los rasgos ocultos de la personalidad de la infanta Sofía, analizado por una psicóloga, desgranamos la personalidad de la hija pequeña de los reyes, Felipe y Leticia, y nos detenemos en la estrecha relación que mantiene con su hermana la princesa Leonor. Como sabéis también, para colmo de todos los males, siempre, no sé por qué siempre se saca esto un poco de contexto, ¿no? El hecho de que Harry, por ejemplo, ¿no? Harry nunca le ha gustado ser el segundón, Meghan Markle nunca le ha gustado ser la segundona, vamos a ver, Harry desde pequeño está acostumbrado a saber que él es príncipe y nunca va a ser rey, o a no ser que sucediera algo grave, y Meghan Markle cuando entró en la familia real sabía perfectamente que ella tampoco lo iba a ser, ¿no? A no ser que ocurriera una desgracia, entonces no sé eso que se dice que le tenía celos a Kate Middleton y demás con respecto a las hermanas, es que han sido instruidas desde pequeñas, o sea, cada una sabe el papel que tiene y no por ello menos importante también el de la infanta. Claro que la princesa va a ser la futura reina y eso es más importante, pero no quita que una infanta sepa también que tiene su rol y que juega un papel importante dentro de la monarquía como ayudanta, como asesora de la hermana, como para que se desahogue con ella, como para todo, ¿no? Al final, aparte de todo, es una hermana, ¿no? Bueno, leal, carismática y perfeccionista, estos son solo algunos de los calificativos que se atribuyen al infanta Sofía, fijaros que la perfección le puede venir por la madre, la madre siempre ha sido muy perfeccionista, cuando digo muy perfeccionista es en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito laboral, que siempre ha querido ascender, de una manera u otra, ¿no? Con mejor trabajo o con otro tipo de artimaña, según Jaime Peña Fiel, pero el hecho de haberla hecho también perfeccionista, ser perfeccionista no es algo bueno, ¿vale? Ser perfeccionista sí que es algo bueno de cara al resto, porque sí que es verdad que uno intenta hacerlo mejor en el trabajo, en la vida, ayudando a los demás, de su familia, pero para uno mismo, en este caso para la infanta Sofía, según los psicólogos, ser perfeccionista pues no es algo bueno. Hay que saber calibrar que, oye, la perfección no existe y que si algo te sale mal, no te tienes que frustrar por ello, ¿no? Entonces, esto que le habría, eso de ser leal, carismática y tal, está muy bien, pero lo de perfeccionista sí que es verdad que eso se le habría inculcado más que nada a la reina Leticia y creo que esto no lo iba a jugar en un futuro buenas pasadas a la infanta. Bueno, la hija pequeña de los reyes, Felipe Leticia, cumplió 17 años el pasado 29 de abril y sigue cursando primero de bachiller en el prestigioso Atlantic College, el mismo internado donde estudió su hermana, la princesa Leonor. La joven, para mucho una gran desconocida, continúa despertando un evidente interés, hablamos con la psicóloga Lara Ferreiro, que para que nos descubra algunos de sus rasgos ocultos de su personalidad. Bueno, nuestra experta nos recuerda que la educación de la infanta Sofía ha estado basada en el amor y la disciplina, ¿vale? Es verdad que aquí no podemos achacarle nada malo al rey Felipe ni a la reina Leticia, con respecto al amor no le ha faltado, pero creo que han sido demasiado disciplinadas. Es decir, han sido demasiado estrictas, diría yo, con ellas cuando son niñas que desde muy pequeñitas, bueno, han demostrado que, bueno, se han dejado guiar, ¿no? Lo que genera niñas exigentes, y una cosa es que se sea exigente uno consigo mismo, pero dentro de unos límites, ¿no? Lo que no puede ser es que todo tenga que salir a la perfección, días y días también, y en todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Está bien autoexigirte, pero sin que se te vaya un poco la pinza, ¿no? Digámoslo así. También se nota que sus padres han intentado dar a sus dos hijas una vida lo más normal posible. La reina Leticia brindó su infancia. Hay que tener en cuenta que para ella vivió una vida completamente normal. Hasta conocer a por entonces el príncipe de Asturias, han intentado transmitir a su hija esa normalidad. La infanta Sofía, una joven prudente y con capacidad de adaptación. Pero evidentemente con capacidad de adaptación pues siempre es bueno y prudente pues también, ¿no? Mientras que la princesa Leonor es más tímida, más reservada. En cambio, la infanta Sofía, dicen las personas que la conocen, tienen un fuerte sentido de deber. Es muy cumplidora, sus rasgos están ahí. Su braya Lara Ferreiro también hace hincapié en que es buena compañera, una chica leal que ayuda y que tiene empatía con los otros. Pero evidentemente estamos hablando de cualidades bastante importantes para una persona y que evidentemente ponemos en valor desde el canal, ¿no? Los reyes han criado a sus hijas siendo mujeres independientes. Es verdad que su madre está muy pendiente de ella y siempre reclama su sitio del carácter de la infanta Sofía. La psicóloga destaca que es una chica muy educada y prudente. Además, uno de los principales rasgos es su espontaneidad. Tiene esa libertad que da saber que el foco está más en la hermana. Puede que sea por esto o no, ¿eh? No tiene nada que ver. Yo creo que está al final en la educación, o sea, en el carácter, perdón, de... Un poco, claro, enfrascado también o mezclado con la educación, ¿no? Pero creo que cada uno tenemos el sello cuando nacemos y que cada uno somos de una manera... Yo creo que nacemos con... Bueno, creo, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no? Que cada uno nacemos con un carácter y ya luego eso, pues independientemente de todo, pues ya eres de un tipo de forma de ser u otra. Pero que el que tiene desparpajo lo va a ser siempre así. El que es a ley va a ser siempre así, aunque le ocurran desgracias. Y esto es una realidad, ¿no? Bueno, continuamos a lo que hay que añadir, que es una joven con gran capacidad de adaptación. Esto se palpa en los distintos actos públicos en los que ha estado presente. Ella se mueve a un sitio, va al otro, sonríe, es espontánea. Bueno, incluso aquí vimos un vídeo curioso, ¿no? De que en un acto no se dio cuenta, se fue para otro sitio y luego miro para la cámara ahí, como correteando, ¿no? Como diciendo, guau, me habéis pillado, ¿no? Que me iba para otro lado. Bueno, no pasa nada, es una anécdota, ¿no? Tiene sentido del humor y es madura y responsable. Otro rasgo que sobrevuela en su personalidad es el carisma y el ser una persona perfeccionista, como también lo es su madre. La madre sabe poner límite, no la ve orgullosa, no se la ve orgullosa, da la sensación de que es relajada. Bueno, yo diría eso, que si es como la madre y no sabe poner límite es malo, ¿no? Porque la vida no es perfecta, entonces no siempre todo te va a salir bien y luego llegan las frustraciones. Y esto hay que saber canalizarlo. Con lo cual, está bien que te autoexijas, que aprendamos a, o enseñemos, ¿no? A los hijos a que aprendan a ser autosuficientes, autoexigentes y demás, pero en unos límites de que todo no va a salir siempre perfecto, ¿no? Nuestra experta no pasa por alto la educación que le han dado los reyes Felipe y Leticia. Lo han hecho muy bien con ella porque saca buenas notas, no ha generado ningún tipo de conflicto, nadie habla mal de ella. La joven está cursando el primer curso de bachillerato en el Atlantic College de Galáez desde septiembre del año pasado. En el internado comparte habitación con otras tres estudiantes de distintas nacionalidades, que yo creo que esto la va a nutrir, ¿no? En un futuro como persona. Tanto don Felipe como doña Leticia nunca han realizado distinciones entre sus dos hijas, algo que volvemos a percibir en los actos a los que acuden la princesa Astur y la infanta Sofía, quienes cada vez tienen mayor peso institucional. Eso sí, Lara Ferreiro incide en que es difícil ser la sombra de la hermana heredera, pero la relación entre la princesa Astur y la infanta Sofía es de aliadas, con lo cual habría aceptado ese rol de ser una cara en segunda fila, ¿no? Son aquellas que se llevan fenomenal y están muy unidas, se dan la mano entre ellas dentro de lo que significa vivir en la sombra, da la sensación de que la infanta Sofía no tiene un conflicto de identidad ni ningún problema por ser la segunda. De hecho, va a tener más libertad, menos presión, por ello también hace que sea más espontáneo. Pero yo siempre lo he dicho, entre que me den un gran sueldo porque he nacido en una casa real y no tener esa gran responsabilidad de ser un príncipe, de ser un rey, yo nunca he visto mal lo de ser una infanta o ser un príncipe como Harry, ¿no? El hecho de, bueno, tú te cargas con el muerto de la monarquía y yo voy a tener un sueldo, mi vida va a ser mucho menos exigente, puedo salir a lo mejor de fiesta y sin que salga a leer las noticias al día siguiente, siempre y cuando no vaya a gatas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ya me entendéis. Mientras que a la princesa, bueno, se la va a mirar con lupa, a la infanta no, a la infanta es distinto. Bueno, desde su más tierna infancia siempre ha demostrado tener una educación exquisita con motivo del 50 cumpleaños de Felipe VI, Casa Real difundió un vídeo en el que veíamos a la familia durante una comida distendida en el palacio de Zarzuela. La hija pequeña de los reyes tenía 11 años y no pudo retener la risa en más de un momento de la grabación. Su padre le dijo, un toro cómplice, ¿por qué te ríes tanto? A lo que ella contestó con mucha espontaneidad es que Masegracia siempre ha mostrado ser una niña con un carácter divertido y jovial. Bueno, el pasado verano, durante la final del Mundial de Fútbol Femenino, donde España tocó el cielo, ¿no? Ganamos aquel Mundial. Volvió a demostrar que es una joven espontánea y se dejó ver con mucho aplomo delante de las cámaras. Estoy deseando que empiece el partido y después ir al vestuario a felicitarla. Pase lo que pase, afirmó. Siente auténtica pasión por el mundo del fútbol, así que vibró al máximo con aquella gran final. Bueno, poquito a poco le iremos viendo, me imagino, que más, ¿no? Ya queda un añito escaso justo para cumplir la mayoría de edad. Me imagino que también le darán un poquito más de actos oficiales, poco a poco, ¿no? No creo que mucho, porque al final no es la futura reina, pero sí que es una niña que, bueno, al igual que la Princesa del Honor, creo que está muy bien instruida, pero creo que quizás tengan algún tipo de traba en el futuro por el tema de la perfección. Y es porque tanto la infanta Sofía, como se dice, ¿no? La Princesa del Honor también son perfeccionistas. Y eso, evidentemente, bueno, muy remarcado por parte de la reina Leticia, les puede jugar en el futuro malas pasadas, porque en la vida nada es perfecto. Hay cosas que salen mal, por muy bien que las prepare, el mundo es así de impredecible. Y creo que en ese sentido deben de, bueno, estar con los avisor para que cualquier inconveniente que haya en la vida sepan canalizar esos sentimientos, esas sensaciones, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.